Bien, en la ley de necesidad de reforma se ha establecido que el trabajo comienza a los 30 días de oficializados ya, digamos, los resultados de la elección, de proclamados todos aquellos que fueron candidatos y van a ser convencionales constituyentes. Comienza y después tienen dos meses para realizar la modificación de la constitución. Esto será acá, se debate aquí, ¿se puede tener en cuenta también inquietudes o proyectos que se presenten desde instituciones o desde los propios convencionales constituyentes o solamente se abordará la iniciativa del gobierno? La convención constituyente se va a desarrollar aquí. Ahora, solamente se pueden tratar todos aquellos proyectos, perdón, aquellos temas que están habilitados por la ley de necesidad de reforma, que es una ley que ha emitido esta legislatura y que no es exactamente lo que remitió el gobierno de la provincia o sea el ejecutivo por cuanto se modificó en muchas partes ese proyecto originario. Así que los temas habilitados son nada más que esos. Sobre esos temas sí se pueden presentar inquietudes, se puede... Y seguramente desde los distintos organismos de la provincia vamos a hablar con los convencionales constituyentes para que en todo caso escuchen o tengan en cuenta lo que se puede pensar desde distintos ámbitos. ¿Cuáles son los temas aprobados, habilitados por la legislatura para que sean reformados? Yo le puedo decir, pero es una lista, si no recuerdo, eran alrededor de 70 puntos. No le puedo enamorar todos, pero lo más importante son, por ejemplo, la... Hoy que estamos con el tema del Ministerio Público de la Acusación, es la independencia de los ministerios públicos, al igual que es en la Constitución de la Nación, es decir, convertirlos en ministerios de extra poder. Quiere decir que se los va a sacar de la órbita del Poder Judicial, como ya se hizo por ley anteriormente. Por otra parte, el establecimiento del Consejo de la Mágica. ¿Qué pasaría con el Fiscal General, en este caso, del Superior Tribunal de Justicia? Y todo depende de lo que hagan... No, depende de lo que hagan los convencionales. Es decir, nosotros, en la ley, se ha habilitado el tratamiento de distintos temas. Ahora, depende de cómo lo traten los convencionales constituyentes para saber qué va a pasar. Por ahora, el resto, ya ellos son, ahora están en manos de los constituyentes el tratamiento de todos los temas. Nosotros tenemos nada más que el marco, los límites donde se puede tratar. Estos se pueden tratar o se pueden rechazar. Todos lo van a hacer los convencionales, lo pueden modificar, crear algo nuevo o dejar como está. Diputado, en la actual Constitución se prohíbe la presentación a candidato a senador a el gobernador y vicegobernador saliente hasta tanto cumplan dos años. ¿Esto también está previsto que se modifique? ¿Esto ha caído directamente en derogación y ya se ha resuelto así por la Corte en su momento cuando se modificó la Constitución Nacional que ha establecido la elección directa del gobernador. La Constitución nuestra, en ese sentido, es anterior a la Constitución Nacional, por lo tanto, ha quedado prácticamente derogado por la Constitución Nacional. ¿O sea que sí se podrían presentar como candidatos a senador, tanto el gobernador como el vicegobernador? Sí se pueden presentar, sí, sí, por supuesto. Ya ha ocurrido con otros candidatos en el país. ¿Otros puntos esenciales que establezca la aprobación de la legislatura? El Consejo de la Magistratura, la prohibición de la ley de lemas, la prohibición de indultos para los casos de corrupción y los casos de femicidio, el tratamiento, distintos tratamientos de distintos temas, además en el Poder Judicial, son varios los artículos ahí establecidos, bueno, ya les digo, es una lista larga, son alrededor de 70 temas. Bueno, algunos hablan acerca de la SUSEPU, ¿no?, y este órgano de control que pasaría a tener justamente poca independencia, ¿qué opinan? Está habilitado para tratarlo, no quiere decir más que eso, está habilitado, puede tratarse o no, lo mismo que el tema del Consejo de la Mujer, hay distintos organismos así que fueron tratados, se habilita también para el tratamiento de todo aquello que tiene que ver con la protección de animales como seres sintientes. ¿De no medir ningún inconveniente, entonces en agosto para las PASO ya tendríamos la nueva Constitución? Todo depende cuando comience, pero sí, cuando comience son dos meses que tiene la Convención Constituyente para terminar, o sea, eso ya está establecido en la ley, no pueden excederlo. ¡Gracias!